Celos. Hay por ahí gente diciendo que el que no cela no ama. Mentira del diablo. Eso es mentira. Tenga mucho cuidado que por ese show, como dicen por aquí, por esa frasecita, hoy tenemos en el mundo entero un montón de feminicidios de hombres que le mostraban su amor a esa mujer a través de los celos. No se relaje con eso. No se relaje con eso. Que el hombre que ama, escuche bien, respeta y confía en su esposa o viceversa. La mujer que ama, respeta y confía en su esposo. No se lleve de eso, de que de celo. Celos santos nada más. Solamente sintió Jesús. Y si ha de sentir un celos santo en usted, es en el mundo espiritual, sabiendo cuando usted ve desgradaciones de personas que pisotean la gracia y usted entra en celo, pero no permite que el enemigo ponga una ira en usted para pecar. A eso es que se refiere celos santo. Pero no es que usted y que va a decir que su pareja, que déjame ver, que quién la llamó. Ah, pero Señor, la libertad no ha llamado el Señor a nosotros. Y esa esclavitud que el diablo quiere poner. Hombre, mujer que me está mirando, usted debe de confiar en su pareja. Usted debe de confiar en esa persona. Usted debe de darle un voto de confianza. Pastor, ¿y qué hago que este hombre me fue infiel? Ah, pero si usted sabía que era para volver a lo mismo y con esa desconfianza, mejor no se hubiese juntado con ese hombre, no hubiese vuelto. Yo sé que hay gente que dirá, ¿y cómo es que este pastor es tan directo? Es la realidad. A libertad, a paz nos ha llamado el Señor. ¿Cómo puede ser que un hombre tenga que entrar a bañarse a la ducha y que con un teléfono en una funda? Porque si su esposa ve el teléfono, pero ese hombre está descarriado, como dicen por ahí los muchachones, eso que ustedes saben que se pasan de emociones, qué sé yo, cuántas veces. O una mujer que el hombre no puede tener su clave porque eso es íntimo. Pero ¿quién le dijo a usted? Usted no sabe que la Biblia dice que ya no son dos, que son uno. Lo que es de mi esposa es mí y lo que es mío es de mi esposa. De lo contrario, no tenemos ningún matrimonio. Somos dos personas en un ring, cada uno en una esquina. Así es. Arreglen ahora esa familia, ese matrimonio para que camine bien. No se dejen usar del diablo. Esa individualidad la ha traído Satanás. Satanás quiere dividir a decirle a ese hombre que hay cosas tan privadas de él que su esposa no debe de saberle y viceversa. En lo único que hay individualismo en la salvación que cada quien tiene que buscar a Dios. Dios, pero después los dos son uno. ¿Es eso? Ese es el matrimonio verdadero, pero eso de celos. Mire, reprenda al diablo. Si usted tiene un esposo celoso, mujer, desde ahora, órele al Señor. Porque eso es un demonio. Eso no es una actitud de demostrarle amor. Lo menos que hay, hay amor. Porque si tuviese amor verdadero, confiar en usted. ¿Qué dice la Biblia del amor? Que el amor lo soporta, lo tolera, tiene respeto, tiene consideración, no se irrita por nada, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. El amor puro y verdadero. El amor puro y verdadero. Yo, escúcheme bien, amo tanto a mi esposa, que si ella me dice a mí, yo no quiero estar contigo, yo tengo que respetar eso. No, pero que usted, pastor, no, pero que yo no puedo obligar a nadie. Pastor, ¿cómo usted se hace? Pero es una decisión de ella. Yo quiero libertad. Yo quiero amor. Y yo, la gloria se ha perdido, experimento eso porque yo soy un hombre claro. Yo soy un hombre claro. Yo le dije a mi esposa, escúcheme bien. Le dije a mi esposa, y usted va a gozar mucho cuando demos la conferencia sobre matrimonio, noviazco y todo eso. Yo le dije a mi esposa, mire, usted me conoció grande a mí y yo la conocí grande a usted. Y vamos a entender que lo que nos une a nosotros es el Señor, es el amor, es el respeto y la consideración. Y eso no se puede perder. De lo contrario, somos dos personas ya separadas. Esa unidad. Y si esa unidad no está de qué sirve, no se lleve de la sociedad, que la sociedad habla, pero usted que está pasando todo lo problema en su casa, por ese lema de que va a decir la sociedad. Yo no vivo para los otros, yo la gloria sea para Dios, soy real y disfruto de un matrimonio estable, feliz, libre, gracias a que nosotros dos nos hemos comunicado y hemos puesto y entronado a Dios en nuestro matrimonio. Y yo le digo, los celos son del diablo, perdone que le recargue sobre esto. Mujer deja de estar celando, hombre deja de estar celando. Si verdaderamente tú conoces a Dios y aquellas que tienen hombres que no son cristianos, órele al Señor que eso no es amor. Aquel hombre que tiene una mujer que no es cristiana, órele al Señor que eso no es amor. No, eso es, escúcheme bien, eso es un sentimiento descontrolado que en cualquier momento le tapa una ira y puede esa persona hacerle daño a usted y hacerse daño a ella. Así que nosotros vamos a abrir los ojos.